Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a MyFitness.TV El día de hoy voy a hablar acerca de un tema o les voy a aclarar un poco el tema de cómo calcular una dieta para un entrenamiento de volumen Para comenzar, ustedes tienen que saber cuántas kilocalorías de tajín están ingiriendo a diario Y todo esto se basa en una ecuación matemática Esa ecuación matemática la puedes hacer manualmente Pero para beneficio de nosotros, la tecnología nos ha ayudado mucho y en la web hay miles de aplicaciones Y voy a nombrar dos específicamente, una de las que a mi más me han gustado y el cual la estoy usando actualmente Una de ellas es la FITMESPAL Esa es una aplicación buenísima, te permite calcular sea tu ingesta de calorías, sea para volumen, para definición, para mantenimiento Pero antes de realizar una ingesta, perdón, antes de calcular tu ingesta de calorías para volumen Te recomendaría yo primero que calcules tu ingesta de mantenimiento, tu ingesta de kilocalorías de mantenimiento Para con ello estar 100% seguro de que esas son las kilocalorías que tu estás ingiriendo en el transcurso de tu etapa de mantenimiento Entonces, eso es lo que yo te recomiendo en lo personal Para las personas que recién están queriéndose meter al gimnasio, no digo que no está bien Pero yo tengo muchísimos amigos que no pasan de 15 años que ya están queriendo meterse al gimnasio Pero ya con la mentalidad de iniciar un entrenamiento de volumen Yo en lo personal les recomendaría primero que los primeros 3 meses, sí, vayan al gimnasio, hagan una actividad Pero con el propósito de aprender los movimientos, las ejecuciones, el bench press, los errores que no es así sino con los brazos metidos El curl, tratar de no balancearse, etc. O sea, tratar de aprender lo más posible, de buena forma, perdón Tratar de aprender de buena forma lo más posible las ejecuciones de los ejercicios Para las personas que están en esa edad, que no pasan de 15 años De 16 en adelante yo les recomendaría que ya pueden comenzar con un entrenamiento de volumen ligero No tan fuerte acorde a su edad Y pues eso es lo que yo en lo personal les recomendaría Entonces, volviendo ya al tema de las aplicaciones El fitness pal es una de las aplicaciones que yo en lo personal he utilizado Pero hay una pequeña desventaja Para las personas que no sabemos mucho inglés Esa aplicación es con idioma inglés Entonces se nos complicaría un poquito Entonces, la siguiente aplicación es la que yo estoy usando actualmente Es buenísima, al igual que la fitness pal Solo que es un poco más completa ¿Cuál es la aplicación Fit Macro? Esa aplicación es buenísima también En idioma español, va acorde a tu idioma Y pues en esa aplicación también te da la ventaja de calcular Una proximidad de tus kilocalorías De las cuales vas a ingerir acorde a tus objetivos Si tus objetivos son mantenimiento Puedes ir y llenar los requisitos que te piden Y te dará una proximidad Y cuáles serán tus calorías de mantenimiento Sea definición, sea volumen, etc. Entonces, en lo personal recomendaría muchísimo esas aplicaciones Yo en lo personal estoy usando el Fit Macro Vuelvo y lo repito Es buenísima, me ha ayudado muchísimo Estoy ya en mis últimos, mis últimas semanas de definición Ahora en la actualidad yo estoy a un 8% de grasa corporal La meta es el 5% ya que estoy pensando en quizás meterme en algún concurso de fitness Compararme con otros cuerpos que posiblemente quede seguro Me compararé con otros cuerpos consumidores de esteroides Ya que yo soy natural, pero quisiera compararme con otros cuerpos Entonces, eso es en lo personal, chicos y chicas Es lo que yo les recomendaría mucho Si ustedes no saben cuántas kilocalorías pueden o van a ingerir Para acorde a sus objetivos Ya les mencioné las dos aplicaciones buenísimas El cual les va a ayudar muchísimo A lo que respecta a sus objetivos, a sus metas Entonces recuerden siempre meterle ganas Sean pacientes, sean muy muy pacientes Para las personas que van a estar en un entrenamiento de volumen Les recomiendo que sean lo más pacientes posible Muchísimas personas que les han preguntado a muchos entrenadores ¿Qué entrenador que puedo hacer para aumentar la masa muscular? Y el entrenador le dice Come, 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 entrena, entrena, come, come Está bien esa ideología Pero tienes que aumentar tu ingesta de calorías Paulatinamente, progresivamente No de un solo golpe Porque vas a tener un índice de grasa mucho mayor O sea, vas a tener Vas a ganar músculo Eso sí, es verdad Pero vas a tener mucha más grasa que músculo Entonces al momento de estar en un entrenamiento de volumen Consiste en tratar de ganar lo menos posible la grasa Y ganar lo más posible músculo Para que en el momento de definición De la definición Sea Tu definición sea un poco más corta Espero les haya gustado este video Si les gustó por favor denle un like Por favor ayuden a compartir el video Suscríbanse Y hasta una próxima ¡Gracias!